¿Cuándo fue fundada la Iglesia Católica Romana? Para poder entender su nacimiento, primero tenemos que entender el proceso de cómo la Iglesia Primitiva, que fueron perseguidos y no eran legales en el Imperio Romano. La Iglesia en Roma predicaba la verdad desde el principio. Pero luego aceptó varios dioses y costumbres romanas y así fue como se convirtió a la Iglesia Reconocida Romana. Y esto dio el nacimiento a la nueva Iglesia Católica Romana, trayendo características de la religión politeísta de Roma. El apóstol Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo en Palestina, Asia Menor, Grecia y finalmente en Roma. La Iglesia en Roma no fue muy bien aceptada en sus inicios. Eso era por el monoteísmo del cristianismo y el politeísmo de Roma. Tenían muchos conflictos entre ellos. Los romanos creían de todo. Humanos, lugares y tesoros formaban parte de una divinidad. Y cuando ellos aceptaban toda clase de creencias de los pueblos que ellos conquistaban, varios dioses de diferentes lugares prosperaron en Roma. El monoteísmo del cristianismo que apareció en esta era especialmente se encontró con el concepto politeísta de Roma. Roma aceptaba todo tipo de religiones de los pueblos que conquistaban para poder gobernar sobre ellos y cumplir con sus propósitos políticos. Esto llegó a tener cierto tipo de conflicto con el cristianismo en cuanto los romanos comenzaron a perseguir y matar a los cristianos. La iglesia cristiana primitiva fue oprimida por muchos emperadores romanos, pero luego en un cierto punto durante el reino de emperador Constantino en el siglo III. En el año 313, el emperador Constantino creó el Edicto de Milán. El Edicto aprobaba el cristianismo como una religión legal de Roma y les dio privilegios legales y inmunidad de militares e impuestos al clero cristiano. Había intereses políticos para Constantino al entregarles ese tipo de trato. Nos referimos al mitraísmo, a la adoración del dios Sol que fue fusionada por Roma. Pero todos los emperadores romanos forzaban a la gente a adorarlos. Algunos de los nobles estaban fascinados por la religión mística de Egipto. Entonces, Roma sufrió por la decadencia de su religión, trayendo también ellos. A esto, Constantino trató de fusionar esto con lo mejor del cristianismo que fue dada la noticia en toda Roma, trayendo también una gran persecución. Esto fue porque pensó que el cristianismo le ayudaría a solidificar su imperio. Al aprobar el cristianismo como una religión nacional romana, Constantino buscó la unidad del imperio romano bajo una sola religión. Gracias a las políticas religiosas de Constantinos, muchos creyentes de la religión politeísta de Roma comenzaron a convertirse en cristianos. Esto causó la unión política del reinado de Constantino y el cristianismo se asentó como la religión oficial de todo el imperio romano, expandiendo la persecución y condenación a los que no se convertían. Pero este tipo de conversión que hicieron sin ningún entendimiento de la verdadera fe, por el contrario, perdieron el camino de la verdad al ser influenciados por costumbres paganas que trajeron a la iglesia. Todos aquellos politeístas de Roma y al ser convertidos, no era fácil para ellos entregar sus derechos religiosos. Así que instituyeron la adoración al sol, la luna y las estrellas, y varios dioses y diosas que adoraron sus antepasados. La iglesia en Roma encontró soluciones para enseñarles a los paganos cuando ellos se convertían al cristianismo. Ellos decidieron traer imágenes similares a lo que los paganos creían en la iglesia. Ellos creyeron que aumentaría el número de paganos convertidos al ser eso. Fue introducido de una manera diferente de adoración a los obispos cristianos con un poco de alteraciones. Esos derechos e instituciones que anteriormente los griegos y los romanos y otros habían manifestado, la falta de reverencia a sus deidades imaginarias, suponiendo que la gente aceptaría el cristianismo si entregaban sus derechos de adoración que aún existían entre los verdaderos cristianos. La iglesia en Roma fue perseguida sin piedad. Es por eso que decidieron aceptar poner sus raíces en Roma legalmente, aunque se fusionaran con el politeísmo de Roma. Eso sucedió porque querían mantener su fe confortable, ser libres de esa dolorosa persecución. Para atraer más paganos, la iglesia de Roma trató de fusionar muchos dioses paganos para ajustarse a la Biblia. Una de las cosas más notables es que aceptaron la adoración del dios sol como tradición. La iglesia de Roma identificó a Cristo como el dios sol. Muchas de las iglesias católicas son decoradas con varias imágenes del sol. Y la idea de adorar al sol fue establecido como una verdad de la iglesia. Todos los jueces, ciudadanos y trabajadores deben descansar en el venerado día del sol. El edicto de Constantino en el año 321 jugó un rol importante al hacer a la adoración al dios sol sus raíces en la iglesia. Constantino continuó identificando al sol con el dios cristiano de alguna manera. Pero en el año 321, Constantino hizo el primer día de la semana un día santo. Y él le llamó el día venerado del sol. Sunday en inglés, domingo. La iglesia cristiana pasó por muchas ideas paganas e imágenes de la adoración del dios sol, por ejemplo. Y la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, el nacimiento del dios sol. Con la adoración al dios sol se unió al cristianismo. La iglesia de Roma perdió su pureza de la iglesia primitiva. Y fue transformada a la iglesia católica romana. La iglesia de Roma La iglesia de Roma La iglesia de Roma